Bueno, eh, decidí hacer otro capítulo más, así que por eso que corté así de lo nada, disculpen, aparte no sé editar, no sé enviar, o sea, para mí pues era el suscríbete y like en el, como en los videos que hago en el celular, pero yo edito el celular más fácil lo pongo para la PC, pero ahorita no sé cómo hacer para poner el del play, a mí pese, eso es lo malo, entonces, y, chicos, todo esto va a ser mi casa, todo, de que, mis primeros cimientos, no mames, ¿qué se siente? ¿cómo se siente? creo que, si ustedes lo, esto llega a 13 likes, hago la casa en directo, para que ustedes puedan, puedan ayudarme, y ya, pues, bueno, este es un avance en la casa, no, voy a usar la casa ahí, ahí tengo que mirar, bueno, de lejos, sí, puede, está, está bien, a mí lo que me gusta es que esté simétrica, hoy día, hoy día, vamos a ir a agarrar madera, y ya, casi se cae ahí, casi Vicente, está sorda, ¿no? este es el Vicente que engañó, pero ahora, creo que volvieron, nosotros, no, 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 ay, ya me confundía, a ver, este es, no, no, y no traje, hijo de su fruta, bueno, ahorita lo reemplantamos, primero hay que dormir, porque esta casa es como que, muy genérica, en cambio, mira, ese de allá, bueno, también es genérica, pero no como la mía, o sea, no, no como, como otra, porque esta ya es muy genérica, que además, ¿me entienden? Bueno, esto, voy a, voy a cocinar esto, ya me voy a llevar esto, voy a llevar trigo, esto es algo para replantar, ya, bueno, vamos a dormir, primero comemos, no, no me ha comido incompleto, bueno, bueno, pero si, y listo, bueno, si quieres lo que vamos a hacer hoy, lo que le dije, eh, vamos a dejar las cosas, que ahorita no me sirven mucho, así, así me sirve, no me sirven, no me sirven, no me sirven, no me sirven, Y ahora que si no es esto, creo que no hay nada acá. Vamos. Vamos a replantar. Bien chingón. No, me olvidé la zanahoria. Vamos a por la zanahoria. No tomamos nada de tiempo. Zanahoria, zanahoria, zanahoria. Acá estás. Debería haber manzanales. Hay manzanales, pero no puede que sí o sí haya ido bastante. Eso es lo malo. ¿Por dónde era? Cerca de mi casa. No estoy seguro. No, no, no. Están por ahí. Están por ahí. Ya me acuerdo. Te debía... Acá. Bueno. Ah. Acá es la que menos... Yo creo que... Ahora... Voy a traer los huesos, ¿verdad? Y... Crezco a la zanahoria. Y la... Y el trigo. Aunque trigo no... Bueno, pero igual. A ver. Ya tenemos comida. Ahora tenemos que traer los huesos. A ver. Hueso, 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 hueso. Tenemos dos aquí. Nada más. Hueso, hueso, hueso. Hueso, 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 hueso. Hueso, hueso, hueso. Y cinco zanahorias. ¿Por qué quiero zanahorias? Creo que la mejor opción va a ser el trigo, ¿eh? Para... Para... Para que haya... Porque creo que trigo es lo menos que tenemos. Bueno, vamos. Igual, igual zanahorias, zanahorias. ¿Cuál era? Ah, fuck. Ya bueno, ya tenemos zanahorias. Zanahorias, zanahorias. Las deliciosas zanahorias que al final solo te curan uno. Uy, ya está, ya, ya está, ya. Listo, y ahora podemos pasar ese. Ahora más falta... Espérate. Ahí está. Vamos a pegar, vamos a este, ya. No, se gil. Bueno. Hueso, ¿no? No, no tenemos. Yo creo que esto no va a servir. Voy a ponerlo... En mi hermosa casa. O sea, no lo voy a... Yo creo que unas... Para, por ejemplo... Bueno, aquí. Eso quitamos. Porque, ¿cómo va a ver eso ahí? Y ahora hacemos así. Así. Eso aquí... Hermoso. Y eso ya ahora sí. Ahora está más decorado. Pero igual. Creo que lo voy a cambiar porque rosa nada. Oh, eso es verdad. Ya vamos a hacer eso. Porque por mí hay que vaciar cosas para hacer. Casa. Retos. Sí, no. Tal vez traiga al canal un... Un multijugador. Con gente. Y cuando se abran los servidores, pues... Pues jugaremos con gente. Pero por ahora... No hay. Se ve mejor acá. Ya. Ah, o sea que esta... Ha salido... Ha salido re fuerte. ¿Y ahora cómo saco todo esto yo? ¿Y ahora cómo saco todo esto yo? Dale, ¿me explica? O sea, este arroz es infinito. Y ya, bueno. Bajamos, bajamos, bajamos. Mi casa, mi casa, mi casa, mi casa. Todo se va por la caldita casa que tengo que tener. Y ya, al final, en esta serie se va a pagar en dos días. Porque me vale... No, no. Bueno, creo que 32. Yo creo que ya tenemos bastante, ¿no? Ocho nomás. Esto está un poco. O no. Ya está. Tenemos 64. Yo creo que termina el piso y termina el episodio. Aunque tal vez termine la nada. Porque no sé cómo hacer para que dure más la... La hacen en play. Si alguien sabe, por favor, que me diga en los comentarios. Listo. Esto... Oh, no. Mi casa está ahí arriba, ¿no? O es ese. No. Qué mal. Qué mal. Lo he hecho mal. Bueno, también me está conectando. La verdadera para mí que va a tener que hacer... ¿Dónde está mi casa? Es esa. He fucked up. Y ahora... ¡Peruán! Bueno. Ahorita no nos preocupamos en el peruano. Es que también estoy un poco pendejo. A ver. A ver, el peruano lo siento, pero... Vamos a ver qué me vende. Depende de lo que me vende. ¿Sí o no? ¿Qué chucha es que voy a escuchar? Acá abajo hay algo. Acá abajo hay algo que me ha perturbado. Acá abajo hay algo que me ha perturbado. Estoy segurito. Ah. Ya se han des. Ya se han des. Recuerden lo de allá. Para mí que todo se conecta. O acá. Sí, acá es. Acá es. Acá es. Esto es. Pero si no hay nada. Mira. Me he puesto literalmente acá arriba. Bueno. Audición óptica o yo qué sé. Ah, bueno. No. Arre no tiene nada que ver. A ver. Bueno. Ya. Hay que ser algo productivo. No hay nada que... Llamita, llamita, llamita. Vamos a hacer esto. Ya me puse ya. Yo creo que aunque sea el comienzo. Ahorita lo arreglamos. Hay una más y te juro que hay que instalar Minecraft. Voy a poner un momento que voy a eliminar el juego. Ya veo. Así. 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 Y así. Y ya bueno. Ya tenemos esta parte. Mira. Seguimos. De verdad, ¿por qué? Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Nada, no me va a alcanzar ni de hecho. O sea, me va a alcanzar pero para llegar allá. Yo no sé cómo voy a tener esta cosa. Creo que agarro un poquito más de madera. A algunas partes más. Creo que acá termina el... Creo que este es el quinto ya. O sexto. No sé. Porque en realidad. Ahora, con lo de YouTube. Estoy a tu pie. Entonces. Y se viene un nuevo video. Un nuevo video de FIFA Moda Barrera. FIFA Ultimate Team. Y les voy a enseñar mi equipo. De todo. Literalmente. Geometridad. Liberidad. Todo se va a venir. Así que mi canal va a venir con fuerzas. Se están aquí. Yo también voy a... Video de mi cara. Literalmente. Porque son tan largos. Los dinos. Los dinos. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video